¡Celebrando su feria de esta hermosa tierra chondolín! ¡Guáilalo! ¡Sí, ahora a gozar de chondolín, el turno de fecha de fiesta! ¡Qué rico! ¡Y te canta! ¡Y en esta noche todo el mundo baila con... ¡Y somos chavalíos! ¡Siempre, siempre! ¡Sensuales! ¡Y si no, vivo hay dos! ¡Privata Calavera! ¡Tu corazón, mi amor! ¡Eh! ¡Para la gente del pabellón, sí! ¡Bienvenida Justine y Borrome! Cada izante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Estoy llorando muy triste Estoy llorando muy triste Si estoy solonizando Pienso en ti Chilver Producciones Chilver Producciones ¡Bienvenida Justine y Borrome! ¡Bienvenida Justine y Borrome! Cada instante de mi vida, cada momento que pasa Pienso en ti, si estoy sufriendo muy triste Si estoy solonizando, pienso en ti Para Boutique Fashion, Bichota, la gente de Tarapoto ¡Eh! Y en la barra, mis amigos de Cumbio Vlog Cumbio Vlog Vlog Internacional Lo que maneja es Y en Chiclayo, cafetería Estad Me Gusta ¡Salud, Nacho! ¡Estad Me Gusta! ¡Vamos a darle gusto al exigente para dar la mejor sazón! ¡Dónde está la cerveza! ¡Levanta la chela, amiga, amiga, amiga! ¡Eso, eso! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a brindar! ¡Eso! ¡Socado, Perú! ¡Liste, récord! ¡Sigue! ¡Hormano vestido! ¡Tú lo bailas! ¿Quieres verme llorar, sufrir, llorar? ¡Eso quieres tú, pero no podrás! ¿Quieres verme llorar, sufrir por ti? ¡Eso quieres tú, pero no podrás! No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar ¡Turbo Mix! ¡Y nos al color norte, Lima! ¡Adiós! ¡Y te canta! ¡Y de noche, ¿quién? ¡Hizo mucha valión! ¡Siempre, siempre! ¡Sensuales! ¡Siempre! ¡Pa! ¡Pa! ¡Arriba la manito! ¡Salud, Pamela! ¡Deja el vicio, deja el vicio! ¡Mucho servicio! ¡Trismar! ¡Audio Líder! ¡Cumbia! ¡Se cansaron! ¡Haz en la mano, haz en la mano, haz en la mano, haz en la mano! ¡No! ¡No! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia!